Porque si mi pareja, yo detecto que no se valora, hay una autoestima debilitada, esa persona va a alimentar su autoestima con mi dignidad, con mi amor propio. ¿Qué les parece? Gracias por la imitación. Y que tema muy importante, Janet, muy importante, porque yo en mi consulta, por ejemplo, tengo muchos de estos casos de mujeres que quieren perdonar. Y es curioso, porque muchas veces, puede ser hombres y mujeres, ojo, pero en este caso los hombres cometen el error o la mala decisión de ser infiel y son las mujeres que terminan rogando y buscando la solución, ¿no? Por ejemplo, de cada 10 casos de infidelidad, 8 terminan perdonando queridos. Es bastante perdonado. Es muy alta. Así es. Es muy alta. Pero antes, ahorita vamos a hablar de mucho más, pero nuestro invitado de hoy tal vez ha perdonado. ¡Oh! ¡No! No, lo han perdonado, ¿eh? No, lo han perdonado, ¿eh? ¡No, lo han perdonado, Adolfo! ¡Ahí, no! ¡Bravo! ¡Estoy encantado de estar con ustedes! Gracias, chicos, gracias, chicas, gracias a todos. Adolfo, ¿has perdonado alguna infidelidad? Un ratito, ¿8 de 10? ¡Imagínate! Así es, según las estadísticas del Cueva. ¿Estás tú en esa cifra, Adolfito? ¡Wow! Sí, hechos sí. ¿Tienes lo que perdonaste? Yo soy del otro lado. A mí me han perdonado. ¡Ah! Adolfo, ¿has sido más infiel de lo que te han sido? Sí, sí, sí. Y me disculpo públicamente porque no he debido serlo. Y era un tema que no querían ser. Bueno, Adolfo, ahora todo tiene explicación porque el bicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso es que la Cacatúa y Adolfo son tan amigos. Ay, no, 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 no me metas a mí, no me metas a mí. Dime cuándo. Fue reconocido acá públicamente. También soy amigo tuyo. ¿Qué hace todo lo que te ha hecho? ¡Oh! Yo te amo, yo te amo. Bueno, pero es un buen paso que alguien reconozca sus errores. No cualquiera lo dice públicamente. Ya, pero no solamente debe quedar en palabras. Tiene que ir de la mano con los actos. Es correcto. Porque decirlo suena muy bonito, pero ahora hay que ver en el día a día que el comportamiento vaya de la mano. Ay, entiende. Está complicando las cosas. A veces nos quejamos y decimos, ¿por qué no hubo en mi momento una especialista que me abran los ojos? ¿Por qué no había un programa de televisión que me oriente? No te quejes, mi reina hermosa, que ese programa está aquí. Te ponemos el primer punto en pantalla. Póngalo, por favor, señor director. A ver, ¿por qué los hombres son infieles? A ver, el primer punto. Por alimentar el ego masculino. Para, para, gloriar. Hay personas que piensan que mientras más mujeres tengan a mi alrededor, más hombre me siento. Y lo hemos dicho siempre. Hombre no es aquel que tiene más mujeres a su alrededor. Hombre es aquel que sabe mantener a una sola mujer a su lado. Eso es. Y a dar la pelete. Pero, ¿por qué los hombres no lo entienden? Escuchen. De todas maneras. El ego. ¿Por qué no lo entienden? El ego es importante también. En verdad, hay que tratarlo. Por supuesto. Porque puede estar desmedido. Porque ahí va el tema de, el proceso de conocerse, ¿no? El conocerse. Qué importante es conocer y medir el nivel de amor propio de autoestima en mi pareja. Porque si mi pareja, yo detecto que no se valora, hay una autoestima debilitada, esa persona va a alimentar su autoestima con mi dignidad, con mi amor propio. ¿Qué les parece si vamos a alguien que, digamos, a ver, ha dado el día de hoy una confesión pública y quisiera corroborar que este punto es tal cual? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Don Adolfo, cuando tú has tomado los pies del plato, ¿has sido netamente por ego o has sido por pata suelta? 100% por ego y por baja autoestima. Y por baja autoestima. 100% de acuerdo con la doctora. ¿Por qué por ego? A ver, por ejemplo, ¿por qué querías decir? Porque necesitaba la palmadita. Esto que me digan muy bien, te felicito, extraordinario. Todo esto que dice la doctora es 100% real. Pero vivía un momento de baja autoestima. Necesitaba que me ayuden a reforzar mi autoestima. Y esa no era la manera. Cambié y pensaba si podía cambiar, me traté, traté de ayudarme. Bueno, lo hemos visto últimamente en algunos medios y parece que no has cambiado, mi querida. No, 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 la señora está de la tata. No, señora, no está de la tata. ¡Qué mala! No va a venir a incomodar, señora Janine, por favor. Sí, se va a ir a la tata. Después, ¿por qué no quiere venir Paula? Escúchame una cosa, Cacatúa. Adolfo acaba de confesar públicamente. Sí, pero tú crees que le va a molestar que le diga que últimamente sale en diferentes medios. Sin embargo... Disfrutando. Sí, sí, señora. Pero, ojo, a eso agrego un factor más. ¿Cuál? Los amigos. Ahí los amigos son un factor... La mala junta, pues ahí está la Cacatúa. Un factor diferente. No, no. Porque los amigos son los que suelen reforzar ese comportamiento incorrecto. ¡Oh, qué bien! Mira, él sí pudo. Mira, está con ella, está con ella. ¡Perfecto! A veces yo digo... No les gusta que yo diga las cosas de frente, de forma objetiva y a la carita. Cacatúa, tú eres una mala introducción. No me hagas... Señora Janine, no me hagas hablar porque yo la conocí con todas las amiguitas que no voy a mencionar. ¿Con quién? ¿Con quién la conoció? No sabemos. ¿Tú le vas a creer acá a lengua larga de la Cacatúa? Bueno, pero también a veces las mujeres decimos... No me gusta que tengas ese amigo mujeriego. Hay que alejarlo de los amigos mujeriegos a la pareja, ¿no? Pero no. Ya, pero eso no determina el cambio, Brunela. O sea, yo no puedo ir tampoco cuidando a mi pareja de que no se junte con ciertas personas o que no venga a cierto lugar. Pero si todo el grupo son mujeriegos. Pero, ok, está bien, pero no puedo determinar las juntas. O sea, el cambio y la decisión está aquí. Está aquí. Tengo que tener los valores claros de decir, aquí no debo estar, esto no me pertenece, porque antes, o sea, de cometer ese error, está la fidelidad al compromiso. O sea, yo me puedo, de repente, me puede gustar una persona, pero primero está mi compromiso de fidelidad con la persona. ¡Ah! Por eso el compromiso es una decisión. Vamos con el siguiente punto. A ver. A ver, por donde la traición decidí continuar la relación. ¿Por qué los hombres son infieles? Es lo que me pregunto hace 40 años. El próximo punto, Belén, directo nomás. El próximo punto. Déjame, por favor, en mi momento. ¿Pueden ponchar a Belén? Muy chiquita. El próximo punto, por favor. Está muy interesante. A ver, diga usted, Belén, diga usted, diga usted, Belén, por favor. ¿Cuál es el punto, Belén? Adelante. Disfrutar el riesgo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La historia de mi vida. La historia de mi vida. Adolfo. Adolfo. Adolfo, va a llamar la señora, te va a salir jurada. Yo no voy a salir jurada. Es más, hay estudios, hay estudios que comentan que hay personas que necesitan estar en contacto con esa adrenalina para sentir ese placer y ese bienestar emocional. A ver, para entender, Liz, discúlpame, por favor, es que yo estoy así medio el día de hoy, medio lenta. Estoy lenta. Cuando dices que quieren disfrutar el riesgo, significa que esos hombres que salen a veces con la secretaria y que los pueden amparar, lo están haciendo por un tema... ¿Qué es esto? ¿1980? No, 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 no. ¿Está bien o puede suceder igual? Necesitan ese riesgo a pesar de estar bien con su esposa o con su novia. Buena pregunta. Bueno, hay dos factores ahí, ¿no? O sea, puede empezar la relación, digamos, con ciertas expectativas, con cierta idealización, pero también es importante conocer ese esquema de valores y principios de la persona, ¿no? Básico. Y eso no cambia, eso viene desde el hogar, eso se inculca, por eso la responsabilidad de los padres en casa de no perder la formación en valores, en lealtad, en respeto, buenos y sanos consejos acerca del amor en pareja, pero primero el amor propio. Hay una crisis, una crisis muy grande ahorita de amor en pareja y de amor propio. ¿Hay crisis? ¿Y aconsejas, por ejemplo, cuando sale en la pareja? Recién se da cuenta Brunela. ¡Brunela, muy bien! Es que no, soy en shock, porque yo pensé que sí existe el amor, pero Lisbeth Cueva me dice el día de hoy que hoy en día, en este tiempo, hay crisis de amor. Siempre ha habido crisis. Pero ahora, mira, Bubu, lo que se dice que antes las mujeres aguantábamos más, porque nos decían en la casa, eso, eso pasó. Ah, te tienes que casar para siempre. ¿ Crisis de amor? Perdóname al marido porque esas cosas lo hacen los hombres. No, además dependían, dependían económicamente. Escúchame, Adolfo. Pero además, tú eres la catedral, las demás son las capillitas, ¿verdad? ¡Qué racícule! ¡Qué ridículo! No, pero es la realidad, Belén, es la realidad. Eso es verdad, eso es verdad. Muchas mujeres hemos crecido con esto. Un ratito, Janet, ¿pasaba antes? No, 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 sigue pasando. Sí, claro. O sea, menos, pero sigue pasando. Yo sí siento que mucho menos, porque ahora las mujeres son más independientes, trabajan, empoderadas, y a la primera te dicen chau, chau, papito, yo es jodo, soy. Como Flor. Tú, si te enteras y encuentras algo por ahí que no te guste de Richard, le dirías chau. Él ya sabe, sabe lo que haría. Pero no lo dice públicamente, ¿eh? No lo dice públicamente, él ya sabe nomás. Él ya sabe, ¿por qué crees? Lo mando a volar, lo mando a Trujillo. Ah, caramba. A Trujillo, a Trujillo. Suficiente con eso. No, yo nunca he perdonado una infidelidad en mi vida, me han sido siempre... Que te hayas enterado. ¿De verdad? No, me he enterado y nunca he perdonado. Lo votaste. Me han sido infiel varias veces. ¿Y no has perdonado? ¿Por qué no has perdonado? No he perdonado porque la verdad... Cambie con la que sigue. No, eso me gusta. Me parece que la falta de respeto de la infidelidad, ya lo dice todo de esa persona. Te pinta de cuerpo entero si eres infiel. ¿No aceptarías eso de que tú eres la esposa y la otra son las capillitas? Porque capilla ni capilla. La capilla es suficiente. Buena catedral y las capillitas que tienen ahí. No, no hay capilla acá, nada. Por eso te dejaron, por eso te dejaron. Como eres chiquita eres capillita, pues. Cuando hablele, capillita. No, no, no. Es un pensamiento recurrente que las mamás en épocas antiguas nos lo han sembrado a sus hijas y las hijas a las nietas de siempre, ¿no? De que deja al marido que es hombre y que haga lo que quiera. Exacto. Son creencias que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Mujer y varón tienen los mismos derechos y la misma... Derecho, podemos decir, de ser feliz y de compartir una relación sana en pareja. No porque ya me casé, tengo que soportar violencia, maltrato, violaciones. Correcto. No, eso no tiene nada que ver con tu amor propio. No porque te casaste o porque tienes una relación o hijos, tu amor propio tiene que verse afectado. ¡Bravo! Así te quiero, Lisbeth, te empoderás, levanta más la voz. Esa es la forma. A propósito de eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, el siguiente punto es... ¿Cuál es? Empoderamiento económico. Lo dijimos hace un ratito y lo volvemos a repetir. Y antes que repita, antes que empiece la psicóloga, acá tenemos un clarísimo ejemplo. Lisbeth, por ejemplo, Edson Alexis hoy en día se ha convertido en un sugar. Hoy en un sugar, hoy en un sugar. Van a una reunión y ponen el trago, el puro. Un tipo de sugar que no tenía ni papá. Yo creo que le estamos haciendo mala fama. No, tú eres sugar porque el día de ayer fuimos a un restaurante y no tuvo para pagar la cuenta. ¿Cómo me haces quedar mal a nivel nacional? Eso lo ha hecho con vosotras. Tú crees que cuando sale con el equipo de producción que tienen 20 años no pagan todos los tragos. No, hable bien. Voy a hablar con Nil, ¿verdad? Voy a hablar con Nil. Es que hable bien, pues, hable bien. Yo ayer salí con Bubu porque me fui con ella al restaurante y mi maleta se quedó en su maletera. ¿Por qué no hablas claro? Entonces te quedaste sin billetera, dices. A ver, Adolfo, ¿qué pasa si tú vamos a un restaurante y me dicen, no he traído mi billetera? ¿Tú qué piensas? Bubu, ¿quieres que te sacas? Pero con el teléfono puede hacer preferencia. Eso hice. Eso hice. No sé por qué se sorprende ahora. Bueno, eso más adelante. Eso más adelante porque también vienen todos los tragos. Pero, Nilme Cueva, por favor, haznos entender esto del empoderamiento económico. Hay muchas personas, estamos hablando de los hombres, también hay mujeres, ojo, pero hay hombres que cuando ya tienen un poder, una adquisición, digamos, el dinero, los empodera a tal punto que creen, se creen con la autoridad de tomar decisiones fuera de casa como quieran. Por ejemplo, clásica frase dice, a ti no te falta nada, yo traigo en la casa el dinero, así que no me reclames nada. Se creen tus dueños, ¿no? Hay una posesión ahí, de verdad, bien fuerte. Se creen tus dueños. Exacto. Y la responsablemente, aquí lo más triste, y queremos escuchar a la psicóloga, sí. Aquí el error es que muchas mujeres se la creen, y eso no debes creértelo. No porque tu pareja, tu esposo, sea el responsable y trae el dinero a casa, eso no le da permiso a que rompa un compromiso de fidelidad. Claro, eso tengo presente. Exacto. Clarísimo, clarísimo, Lisbeth, ahora seguimos con mucho más consejo. Perdóname, Bubu, es que Lisbeth nos habla como para entender, porque a veces las mujeres no entendemos, necesitamos que nos sacudan. ¿Entiende, hijita? Es que nos habla así. ¿Les ven que se le va a hablar? Por favor, grámenle. No, déjala, Paula en paz. Grámenle a este programa y pásenselo a Paula. No diga no. Es que ella necesita un sacud. ¿Sabes qué pasa, chicas? Saben qué pasa todos los días, veo casos de parejas, de infidelidades, de engaño, y no saben cómo sufre la víctima de infidelidad. Es un sufrimiento total, tanto hombres y mujeres, ojo. Pero bueno, entonces, Paula Arias me dice que ha dicho ayer que no tiene nada con Eduardo Rabanal. Bueno, bueno, no es cierto. Mi querida Brunera, entonces es el momento de preguntarle a alguien que espero el día de hoy le haga honor al ser conductor de televisión, porque eso es lo que él quiere ser, quiere ser conductor. No, no se inventen. Esperemos que sea objetiva y que sea... Muy bien. Tú estuviste en la fiesta de Kate Candela y viste a Paula. ¿Está o no con este chico Rabanal? Yo no soy chismoso como usted. Yo no voy. Como veis, se va por la tangente. Elis B. Cuevas, no es justo. Necesitamos... No es justo, porque yo no voy a perder una amiga mayada a perder a Chabel. Ay, no, ay, no, mira cómo lo se puso. Así se pone, policito. Yo voy a perder a Chabelito por comentar algo. No, pero tienes que responder. Ya va a volver, ya va a volver. A ver, pero Edson, no hace falta que te victimices para ser claro con tus principios. ¡Qué fuerte! Eh, por favor, que venga Fabricio. ¡Qué posición! ¡Qué posición! Que venga Ricardo Fabricio. Lo que siempre nos repite la psicóloga todos los días es que encontramos a hombres que cogen la bandera de la victimización y usted lo acaba de ver en este momento con la cacatúa. Pero un segundo, un segundo, yo quiero defenderme públicamente antes de nada. Nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Yo busqué ayuda. Tenía problemas de bajo autoestima, trabajé en ello, superé el tema y hoy por hoy, sí, bastante ayuda busqué. Y hoy por hoy he superado mis problemas y estoy gratamente enamorado hoy. ¿Estás enamorado nos quieres decir? Sí, estoy enamorado, tengo pareja. No voy a decir quién es, no voy a comentar porque no es parte de este medio. Sin embargo, quiero decir que se puede mejorar, se puede superar con ayuda. Efectivamente, si no puedes tú solo, busca ayuda. Estás enamorado, dice Adolfo. Entonces, te espero en todos sanamos. Todos podemos sanar, te vas a buscar la ayuda. Yo igual prefiero darle tiempo al tiempo. El tiempo es el mejor aliado para mostrarnos, para mostrarnos si realmente alguien se ha rehabilitado o no. Al igual Pamela Franco también está ahí analizando, cruzando a Miguel, porque yo lo digo otra vez. No meto los fuegos al... No meto las manos al fuego. Yo quisiera, chicas, dar un mensaje de repente a muchas Paulas que pueden haber por ahí. Ay, no, Lizbeth, no te prestes. A muchas mujeres, no construyan un futuro con los residuos del pasado. El futuro tiene que ser limpio. Cuando algo se rompe. Paula Arias escuchó tus consejos el día de ayer y ya abrió los ojos. Muy bien, Paula, felicitaciones. ¡Gracias!